Maravilloso, o sea, fue un regalo. Fue muy guay, muy, 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 muy guay. Fue yo la que contacto conmigo, además, en diciembre, el 23 de diciembre, así me llamaron, que sí, me dijo, ¿me repre está sentado? Digo, sí, que quería que saliera en el vídeo y cuando vi la idea, escuché la canción. Bueno, dije que sí directamente, evidentemente, porque sabía que iba a ser un producto de la leche, pero no sabía que iba a ser tan de la leche. Fue una experiencia muy fuerte en todos los sentidos y emocionalmente fue como súper guay conocerla a ella y trabajar con ella y fue muy guay, muy, muy guay. Todos los éxitos. Gracias por ver el video.